o la clase me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando no tenemos sonido en la computadora o nos aparece otra aplicación está controlando tu sonido en este momento esto sirve para windows 7 windows 8 windows 10 para cualquier windows ok para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque son cuatro soluciones las cuales te las voy a dar y cualquiera de ellas te puede ayudar a solucionar este error la primera posible solución es que vayamos acá al buscador de windows y vamos a escribir la palabra cmd ok muy importante acá arriba donde dice símbolo del sistema le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice ejecutar como administrador luego les va a aparecer una ventana la cual van a seleccionar si nos va a aparecer esta ventana en negro la cual vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la descripción del vídeo que se encuentra en la parte de abajo hay una opción que dice mostrar más y van a les voy a dejar tres comandos el primer comando es este que estamos viendo lo vamos a copiar y luego en la parte de arriba de la ventana que estamos viendo le vamos a dar clic derecho luego seleccionamos editar y pegar entonces que van a hacer van a presionar la tecla enter cuando hayan hecho eso van a ir al segundo comando que también está en la descripción del vídeo que es este que estamos viendo lo copiamos lo pegamos lo colocamos allá y por último este tercer comando que es el sfc scan now le vamos a dar clic derecho a editar pegar y muy importante le vamos a dar en este proceso va a durar algunos minutos porque debe llegar al 100% ok entonces cuando haya terminado este proceso ustedes le van a dar acá a esta equis que estamos viendo y muy importante van a reiniciar la pc para que todos los cambios se guarden correctamente si no te funciona de esta manera pues vamos a ir al administrador de dispositivos acá en el buscador de windows escribimos administrador entonces buscamos la que dice administrador de dispositivos y nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este instante vamos a buscar la opción que dice controladora de sonido y vídeo y dispositivos de juego entonces acá en la parte izquierda aparece una flechita como la que estamos viendo le vamos a dar clic y a ustedes se les va a aparecer los controladores de sonido acá que tenemos instalados en la computadora entonces qué vamos a hacer con cada uno de ellos vamos a darle clic derecho y deshabilitar luego al otro clic derecho deshabilitar y si ustedes les aparece otro pues los deshabilita cuando hayan realizado esos pasos pues vamos a proceder a volver habilitar clic derecho habilitar clic derecho habilitar de allí reiniciar la computadora y observan para ver si el problema se les soluciona si no llega a servir tampoco de esta manera les traigo a esta tercera posible solución la cual consiste en ir al buscador entonces vamos a escribir solución solución entonces vamos a seleccionar la que dice ver soluciones a los problemas que está en el panel de control ok lo seleccionamos luego le damos acá donde dice solución de problemas y luego vamos a darle donde dice hardware y sonidos luego vamos a ir a la parte de arriba que aparece reproducción de audio la vamos a seleccionar y vamos a darle donde dice siguiente de allí va a empezar a buscar todos los errores que tiene la computadora con respecto al sonido de tu pc y pues éste siguen los procedimientos que aparecen allí y luego por último reinicia la pc si tampoco le llega a funcionar de esa tercera manera pues le traigo una cuarta y última posible solución que es la cual la cual consiste mejor dicho en ir al panel de control voy a ir al panel de control ok a ver lo voy a seleccionar luego vamos a darle donde dice hardware y sonido entonces vamos acá donde dice sonido nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo y vamos a seleccionar los altavoces y le vamos a dar donde dice propiedades luego nos va a aparecer una serie de opciones la cual vamos a seleccionar la 15 opciones avanzadas muy importante lo que vamos a hacer acá en la parte de modo exclusivo nos aparecen dos opciones entonces vamos a desmarcar la opción que dice permitir que las aplicaciones tomen el control exclusivo de este dispositivo cuando hayamos hecho eso le vamos a dar en aplicar aceptar luego aceptar